La Organización Mundial de la Salud declara al talco como producto probablemente cancerígeno y lo coloca al nivel de las carnes rojas. La OMS ha reunido numerosa evidencia para finalmente vincular al talco con un riesgo mayor de provocar cáncer. La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, entidad de la OMS, estudió la evidencia disponible y ubicó al talco en el nivel segundo A, lugar compartido ahora con las carnes rojas. Además, se ha identificado que el acrylonitrilo, un compuesto empleado en el sector textil y para plásticos. El talco se extrae en diversas partes del mundo y la población puede estar expuesta a este mineral no solo en entornos laborales, sino también a través del uso de cosméticos y polvos corporales que lo contienen, por ejemplo, maquillaje y desodorantes. La contaminación del talco con asbesto, una sustancia altamente cancerígena y similar al amianto, es otra preocupación, ya que puede transportarse tanto a trabajadores como al público en general a través de productos muy distribuidos. Gracias por ver el video.